Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta mesa que hemos llamado interrogando la sexualidad y donde tenemos personas muy significativas para hablar al respecto de esta dimensión que siempre se nos escapa, ¿cierto?, de alguna manera. Y quería partir la mesa con un pequeño texto que encontré que es muy sugerente, ¿no? Es parte de un artículo que se llama La sexualidad dentro de los límites de la mera razón de Lenka Supersi. Primer parte. En Freud, The Secret Passion, de John Huston, hay una poderosa escena que muestra a Freud presentando su teoría sobre la sexualidad infantil a una gran audiencia de hombres educados. Su breve presentación es reprobada abierta y ruidosamente, interrumpida por constantes ruidos del público después de casi cada frase. Una buena parte de los hombres abandona el auditorio en protesta, escupiendo sobre el piso cercano a Freud. En un momento, el organizador, intentando restaurar el orden, exclama, caballeros, no estamos en una reunión política. Entonces, bueno, ahí vienen los desarrollos de ella, van por otras direcciones de las que uno quisiera tomar el párrafo, ¿no? Pero, sin embargo, igual, allí está esta relación de lo sexual y lo político, ¿cierto? Ya expresado de una manera muy clara, es decir, como negando la connotación política que tiene la sexualidad. Entonces, eso es, de alguna manera, ¿cierto?, un elemento que podríamos tener en consideración, y de hecho, ustedes lo van a tener en consideración, que es, digamos, algo a ser interrogado permanentemente, ¿cierto?, la sexualidad. Y como, digamos, de acuerdo a los títulos que ustedes han presentado, ¿cierto?, lo que tiene que ver, digamos, con las tensiones actuales para pensar el asunto, dada la emergencia, como poníamos en la invitación, ¿cierto?, de nueva sexualidad, ¿no?, la expresión de nueva sexualidad, porque siempre han habido otras sexualidades de las reconocidas, ¿cierto?, por la cultura dominante. Pero también hay elementos nuevos, ¿cierto?, que surgen y que nos hacen interrogar incluso el mismo lenguaje, como nos lo hace saber permanentemente Noam, ¿no?, ¿cierto? Es decir, no hay que olvidar nuevas maneras de referirse, ¿cierto?, a modos de vivirse aquello que se llama, se da en llamar, digamos, de identidad de género, pero que justamente también escapa de la identidad de género, ¿no? Entonces, estamos en tensiones, digamos, que han emergido y que hacen que nosotros consideremos importante poner en discusión. Gracias por la invitación a la nueva dirección de género y diversidades sexuales de la facultad, también que ahora está abriendo estos espacios y que se genera también a través del tsunami feminista del año pasado, que permite que haya también nuevas instancias, nuevas instituciones, por decirlo, que puedan hacerse cargo de temas o problemáticas, más bien más que temas, que justamente levantaran el movimiento feminista del año pasado. Entonces, primero felicitar eso, felicitar la distancia a Olga por articularnos y tensarnos también en articularnos. Y, bueno, mi nombre es Lucha Venegas, soy responsable de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional y actualmente estamos implementando un programa de Educación en Derechos Humanos a través de los derechos sexuales y reproductivos en varias regiones del país, entre el desierto y la Patagonia, estamos llegando a poquito de allá, y es un programa que lo que se propone hacer es educar a nuevas generaciones de este milenio en sexualidad, de género y derechos humanos, pensando que las generaciones del año pasado nos cuentan con formación, educación y conocimiento y metodologías para poder implementar una serie de legalidad vigente que hay en torno a la sexualidad, al género y la afectividad. Y a través de esas generaciones de jóvenes de este milenio educar, por un lado, al profesorado que actualmente está en aula, a generaciones nuevas que están formándose en la universidad y también con programas de protección de derechos y hoy y de sociedades civiles, movimientos sociales. Entonces, es como tiene una promiscuidad de alianzas y entonces hay detalle también que voy a estar hablando sobre, interrogando a las sexualidades de la educación sexual integral, activismos, educación y sexualidades, pensando que justamente esos son los lugares de los cuales estamos trabajando y voy a entonces hacer una breve presentación de qué es la educación sexual integral, cuál es la realidad que nos hemos encontrado en distintas regiones, entre Arica y la isla Tierra del Fuego, allá al fin del mundo. Y esto, como les señalaba, siempre haciéndolo en alianza con secundarios y con personas que están en enseñanza básica, que no lo teníamos previsto, pero se amplió, se desmorzó el programa y tuvo que empezar a aceptar también el trabajo con menores de 14 años. Entonces, como va a tomar en cuenta todo ese contexto y toda esa recogida de información que nos hemos ido encontrando, entonces voy a partir con el que es la educación sexual integral, como lo estamos entendiendo nosotras, cuál es la legalidad vigente que hay y ahí lanzarme con algunas cosas. Entonces, nosotros estamos actualmente con la Interamistía Internacional y la red Abortando a los Midos de la Sexualidad, que es una red de agrupaciones de jóvenes de distintas regiones del país, diseñando para comenzar prontamente a implementar una campaña sobre la educación sexual integral, que es muy probable que se llame hashtag, pero que sea integral. ¿Por qué razón? Porque obviamente, como ha sido demostrado históricamente a través de un montón de frente de estudios, activismo, la educación sexual existe, pero es sexista, biologicista, heterosexualista, patriarcal, de currículum oculto, en fin, se caracteriza de una serie de cosas, entonces en realidad sería erróneo decir que la educación sexual no existe porque sí existe, pero creemos que se caracteriza con ciertas cuestiones, no básicas, pero sí idóneas, que debiesen por lo menos caracterizarla. Así que estamos abiertos, obviamente comentarios, comentarios, sugerencias, aportes, ediciones, críticas. Y nosotros lo entendemos justamente como una modificación estructural que le va a permitir a los estudiantes, no solo del liceo y escuela, sino que estudiantes de la universidad que actualmente se están formando como profesionales, aprender sobre aspectos no solo biológicos, sino que psicológicos, sociales, afectivos y placenteros. Y éticos de la sexualidad, y esos dos últimos aspectos son súper importantes para nosotras, el placer y la ética, digamos, para poner la política también en torno a esta interrogación de la sexualidad, porque comúnmente no se promueve el placer en la educación sexual, comúnmente lo que se hace, de hecho en esta universidad ha sido varios estudios y varias referentes que lo han señalado, que lo que comúnmente se hace es más bien la promoción del miedo a la sexualidad, es decir, ITS, mostrando el clásico TPP, de genitales cayendo a pedazos, de secreciones de múltiples colores, pero o de embarazos no deseados. Entonces el acercamiento que hay es más bien un acercamiento negativo que hace que cuando te proponen o te promueven la sexualidad es como que huyas de ella porque te puede pasar algo muy malo y muy terrible. Entonces por eso también lo ligamos con la promoción del placer, pensando también que como lo hacemos desde los derechos humanos, como enfoque también, justamente lo promovemos como el placer y el gozar de los derechos humanos y gozar de la sexualidad como un derecho humano. También lo hacemos justamente educando en diversidades sexuales y de género, incluyendo contextos históricos, es decir, comúnmente se piensa que la diversidad sexual es una cuestión de ahora. Hay muchos prejuicios desde que hay por hormonear los pollos a, como dijo un presidente de la república, no hace mucho, a justamente un problema contemporáneo del capitalismo o, en fin, hay muchas teorías, pero eso nos parece muy importante también mostrar los aspectos históricos, sobre todo en un contexto donde hay disputa con los propios pueblos indígenas y el Estado, donde hay una historia a la cual no hemos accedido comúnmente, conocemos un mando occidente, pero no conocemos ni un centímetro de la cultura y los conocimientos de los pueblos que estaban antes de la invasión y colonización y por tanto ahí hay una serie de aspectos muy ricos que se pueden abordar y por tanto a través incluso de la historia se puede hacer abordar esto pensando en justamente las identidades, prácticas sexuales y otras cuestiones que harían en los pueblos previos, insisto, a las que conocemos hoy día como cultura, ahí pensemos en las machigüeyes, por ejemplo, en la cultura mapuche-lafqueche, donde justamente fueron aniquilados y hay un montón de documentos históricos de los escribanos que dan cuenta de qué es lo que se encontraron acá y la cara de terror que pusieron al haber una diversidad que no tenían prevista y justamente cómo fue aniquilada, es decir, también hay una cuestión de hacerse cargo de la memoria y la violencia asociada a la sexualidad, promover actitudes responsables también ante la sexualidad, es decir, pensando que la sexualidad previene un montón, o sea, la educación sexual integral previene una serie de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el abuso sexual infantil que es, por desgracia, folclor en nuestra cultura y donde es en las principales instituciones donde se realiza, pensemos que ocurre de acuerdo a las cifras de Fiscalía y Sename al interior de la familia, el Estado lo encabece el padre heterosexual de familia, le siguen hermanos de abuelo y padrastro, por otro lado la escuela aparece como un lugar de angoso sexual, de hecho el movimiento feminista sí también lo puso en el tapete y comúnmente se habla de las universidades, pero en los colegios también está toda esta cuestión, entonces además educando en sexualidad de manera integral se entregan herramientas para detener incluso los abusos cuando están sucediendo y también para prevenirnos. Garantizar entonces también igualdad de trato y oportunidades entre géneros y educar sin sexismos y desmantelando los estereotipos de género. Entonces es una dupeza sexual que estamos proponiendo con distintos enfoques, pensando que es un derecho humano y eso es muy desconocido comúnmente y hay una serie de desconocimientos incluso en las propias universidades, de hecho ahí acabamos también hace poquito de firmar un convenio acá con la facultad pensando que hay que hacer ahí un trabajo profundo también para que la universidad como Estado que es en este caso asuma su responsabilidad y también entregue profesionales con las competencias idóneas y que sean garantes de derechos, es decir hoy día los profesionales de la educación desconocen cuáles son sus obligaciones legales como garante de derechos en el aula, que no es un favor o la educación sexual, que no es un favor una serie de cosas sino que deben estar garantizadas y también hay un desafío ahí en tomar conciencia de eso, pensando que están por lo menos todos estos tratados internacionales que los garantizan, incluida la Convención Internacional de los Derechos del Niño que este año cumple 30 años y justamente hace un cambio político entre la niñez donde ya no es sujeto de protección sino que sujeto de derechos, que también ahí hay todo un desafío a cómo llevar a la cultura esto porque esto son los tratados internacionales, estas son las leyes, algunas de las leyes en educación sexual que hoy día son obligatorias pero que no se implementan por falta de formación en la universidad y también por falta de voluntad política en los propios colegios y pensemos que hay las nuevas, desde las orientaciones de inclusión de personas lesbianas, gays, sexuales, trans en el ámbito educativo como las de la superintendencia de inclusión de las niñas trans, que también ahí hay toda una cara de un poco de espanto a veces sobre cómo se hace porque, en cierto, venimos de una cultura del milenio pasado con una educación casi del siglo XIX que nos educó más bien en estereotipos, en actitudes machistas, en privarnos de una serie de conocimientos, pero hoy día nos encontramos con desafíos de este milenio, con generaciones ultra empoderadas por decirlo de alguna manera que nos piden permiso para acceder a eso, sino que están accediendo también a través de múltiples plataformas a información, pero tenemos todas estas leyes y de ahí que también queramos promover el cambio cultural, pensando primero que era un derecho humano que está previsto en la propia formación ciudadana y también en el programa de educación sexual, afectividad y género, donde se plantea además del placer que son los adultos, como dice ahí, quienes deben aprender a empatizar y relacionarse con la juventud, con los niños y las niñas, y ahí también hay un desafío porque está el adultocentrismo, que piensa que el profesor es la única persona que sabe, los demás son alumnos, ni siquiera estudiantes, alumnos sin luz, que deben callar, aprender, absorber y repetir lo que se diga. Entonces también ahí hay una cultura militarista, si se fijan, adultocéntrica, que más bien promueve la infancia, es decir, que no se hable, que no se piense, que no se cuestione, versus la toma de la palabra, digamos, pensando como feministas también en ese aspecto. Y nos encontramos en la realidad, a pesar de que está todo hace maravilloso, por decirlo así, aspectos legales que garantizan una serie de cuestiones, con un estudio que hicimos el año 2016, donde el 35% del estudiante en Chile no supo responder qué era la sexualidad, el 50% no conoce el concepto de derechos sexuales y reproductivos, es decir, no hay educación en sus derechos humanos en los colegios y por tanto la universidad se forma un círculo vicioso, estructural, donde ni por un lado los profesionales de la educación o salud no conocen sus obligaciones legales. Como garante de derechos, la ciudadanía en general desconoce sus derechos y por tanto cuando se enfrenta a las situaciones de ejercer derechos hay una vulneración estructural. De hecho se lo mostró por ejemplo el informe de Derecho Sexual y Reproductivo de la Universidad de Goportales de hace un par de años, donde mostraba que el gremio de los médicos era el principal vulnerador de derechos en el ámbito de la salud porque desconoce sus obligaciones, las personas desconocen sus derechos y cuando una mujer se quiere esterilizar de manera voluntaria porque ya no quiere seguir siendo madre, los médicos dan excusas o razones como el muy joven o le exigen un mínimo de reproducción de hijo o le exigen la autorización de padre o pareja, perdón, de esposo o pareja que están prohibidas pero que se dan culturalmente. Y también nos encontramos que los jóvenes tienen un 55% señalaban que no había frecuencia de entrega de información y que el 83 casi el 84% señalaba jamás nunca haber asistido a un taller de formación en sexualidad versus el profesorado. Con nada, que el profe hizo un estudio donde el 53% de los funcionarios y docentes de los colegios no se sienten capacitados para ofrecer una clase de educación sexual a estudiantes, a pesar de que le dan una alta valoración, el 95% lo encuentra muy valorable, pero no lo haría por miedo y porque justamente el 42% no cree estar preparado ni cómodo para hablar, por ejemplo, de VIH, siendo que el VIH fue, como lo han visto, imagino, los estudios que se han ido presentando en este último tiempo, donde más creció fue en Chile y de hecho la Universidad de Chile hizo un estudio no hace mucho donde señalaba que el joven entre 13 a 19 años habían aumentado un 125% el contagio de VIH y fue el grupo que más aumentó también en Latinoamérica, el de Chile. Entonces la carencia de educación sexual se relaciona con una serie de males, por decirlo así, que obviamente se relacionan también con las políticas públicas y esto porque nosotros lo relacionamos con la salud justamente y lo usamos en el concierto de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud, que se posiciona más que la carencia de enfermedades sexuales en la salud sexual requiere un planteamiento positivo y respetuoso y así como la posibilidad de gozar de experiencias sexuales placenteras y seguras. Es decir, ahí el placer aparece para nosotros como parte de la salud sexual a promover y sobre todo tomando en cuenta el folclor cultural en el que vivimos, abuso sexual infantil, carencia de información sobre inflexiones de transmisión sexual, no hay acceso a información cuando a las jóvenes se les muestran los PPT de ITS, no se les muestran cuáles son los programas garantizados por ley para acceder si te contagias a una ITS o una ITS que no es el fin del mundo, que puedes seguir gozando, que puedes aprender maneras de cuidarte. Esa parte de promoción de información y factores protectores no se transmite, sino que solamente se queda en el miedo. Entonces trabajamos con este concepto de salud sexual de la OMS, estamos también pensando hoy día que hay una nueva ley de identidad del género que se debe implementar pero que nadie se le está preparando para que lo haga. Entonces podemos seguir teniendo cambios legales, pero justamente nosotros más bien apostamos a cambios culturales porque podemos seguir entramando leyes, pero no se van a estar generando los cambios culturales y parece ser que no siempre van por el mismo carril. Y aquí hay algunos materiales que han ido haciendo jóvenes, esto lo hicieron desde Concepciones Ley, sobre justamente la importancia de la educación sexual y cómo afecta la falta también de educación sexual, que justamente son espacios donde también se toma conciencia, además de compartir información, se toma conciencia y también se llama a la acción, es decir, no quedarnos de manera victimista, sentados llorando lo mal que está la realidad, sino que cómo podemos tomar acción creativa y de manera colectivizada y en alianza, no solamente entre grupos de pares, sino que buscar alianzas, por ejemplo acá en las universidades, por ejemplo en organizaciones sociales o en cualquier espacio donde se puedan generar articulaciones que promuevan un fortalecimiento de la educación sexual integral para, insisto, desmantelar la educación sexista que ha sido una demanda de muchos años y es de alguna manera hacerse cargo de eso. Y también porque la educación sexual integral, y de ahí lo hemos estado promoviendo, previene y disminuye la violencia contra las mujeres y las niñas, ayuda a prevenir y disminuir la violencia contra la diversidad sexual, previene y disminuye el abuso sexual infantil muy desatado, previene también y disminuye embarazos no deseados, abortos, en fin, tiene una serie de beneficios y también ahí hay una tensión institucional, política con esta institución que comúnmente se enargola para decir que esto no debe ocurrir, que el abuso sexual no debe existir, que es la familia que justamente cuando, que ahí también estamos haciendo un trabajo sobre cómo articularnos con madres y padres cuando los hay, porque no todo el mundo tiene familia, pero cuando las hay, articularnos también para generar una articulación y apoyo público, porque no puede ser que se transformen en un mero enemigo sin buscar apoyos, pensando que mucha gente que no la conoce también es madre, es feminista, entonces ahí hay también todo un desafío, hicieron de jóvenes justamente para llenar este vacío, un cuaderno, un libro de educación sexual que se llamó Aportando los mitos de la sexualidad, de hecho ahí está la editora, la veo desde acá, parte de esta universidad, y este va, y que se hizo con aportes justamente de jóvenes de muchas regiones, entre el desierto y la Patagonia, para también ir llenando vacíos que hay en torno a la educación sexual en los propios colegios y promover que los propios estudiantes puedan enseñar a otros, incluidos a sus profesores que están muy angustiados, el profesorado está muy asustado, muy angustiado, se les están haciendo un montón de exigencias, entonces también nosotras promuevemos más bien la solidaridad con los profesores y a través de los jóvenes justamente, estamos restaurando, haciendo una reparación histórica, el profesorado que está en aula, una reparación histórica, la educación sexual que no tuvo, la universidad, la educación en género, en afectividades, en placer, para entregarle también más seguridad, más herramienta y que sea un aliado en el aula y no un enemigo que más bien esté obstaculizando, sino que también como el profesorado ayudarle a cumplir sus funciones, y esto lo hacemos a través de todo esto de metodologías participativas, prácticas, donde la geografía es muy importante, trabajamos a través de la geografía primero, antes de traficar cualquier conocimiento, desde la geografía, qué sabemos, qué nos ha pasado, qué nos han dicho, y lo que pasa cuando hablamos de sexualidad, que eso nos ha pasado en todas las regiones, incluido, insisto, en la isla, es que se derriban mitos, se conocen sexualidades y géneros de otras épocas, se toma conciencia de abusos y violaciones en primera persona y o de otras personas, de hecho, a través de estos espacios, de este programa, han ido literalmente, habiendo tomas de conciencia colectiva en un montón de espacios rurales, donde han hecho caer el profesorado que ha estado acosando y abusando por años. Entonces, es muy importante abrir espacios que interroguen la sexualidad en la educación con personas de este milenio, porque no podemos esperar a que pasen 40 años para que recién digan que fuimos abusados o no, entonces digamos que hay un trabajo ahí, súper importante, se reconocen los conocimientos adquiridos y venciados en las propias biografías, se abren espacios para plantear dudas, imaginarios, traficarse información, y usamos el concepto de traficar, o sea, usa con les jóvenes el concepto de traficar, porque no está circulando la información, entonces hay que forzar esta circulación, se abren espacios para plantear dudas, como señalaba, se abren zonas de conflicto y acción colectiva, que son los más ricos, porque también se van produciendo insumos como ese cuaderno que vieron en ese libro, se identifican necesidades y desafíos incluidos para la universidad, para que incluso la universidad pueda desafiarse, cambiar su política y su currículum académico y formar o entregar profesionales con competencias idóneas, por ejemplo, en el área de educación que está en esta facultad justamente, se conocen los métodos y prácticas anticonceptivos incluidos para diversidad sexual, por ejemplo, sexo límico 100% anticonceptivo, eso no se enseña en los colegios, no se promueven una serie de cosas, siguen promoviendo la abstinencia como método incluso, más no es ese tipo de cuestiones y también se conocen los programas para tratar las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, que está desatado, esto es lo que hicieron les chiqués, una campaña justamente para tomar conciencia en torno al aumento del VIH y por el fin del sexismo en nuestra educación, que es la articulación que estamos teniendo, de ahí que amnistías haya desafiado, el Ministerio Internacional tampoco había trabajado nunca en su historia con personas de este milenio o menores de edad, esto es un desafío no solamente por la legalidad, sino que también por el choque intercultural o transgeneracional que también ahí se habita, así que eso es como lo que hemos desde ahí planteado esto, algunos elementos de dónde y cómo lo hemos estado haciendo. Primero quería agradecer a Olga por la invitación y en realidad por todo el trabajo que ha coordinado también a Constanza, a todo el trabajo que ha coordinado en la facultad respecto a la necesidad y la forma de abordar un malestar, una demanda y un problema que yo creo que es tremendamente desafiante y en muchos sentidos también tremendamente desconocido todavía. La historia reciente, la llamaría yo, de la denuncia del acoso que se ejerce al interior de las instituciones educativas y particularmente en esta universidad, tiene su origen datado en la facultad, o sea, es aquí donde se abre el primer caso, la primera denuncia pública a propósito de un caso de acoso en la universidad y me parece que eso instala una trayectoria de crecientes, progresivas interrogaciones y desafíos para poder mirar lo que habitualmente no hemos mirado de nuestra convivencia, de nuestros espacios comunes y nos plantea también el desafío de inventar quizás nuevas claves para poder recifrar lo que está pasando en esos espacios comunes y poder también inventar modos de ahorrarlo. Esa es la invitación que quiero agradecer, me diría por la invitación también a poder trabajar en conjunto sobre una cuestión que me parece muy relevante, muy delicada, pero también muy desconocida, muy misteriosa. Me parece muy interesante la cita que ocupa Olga al comenzar la mesa, a propósito de lo que ocurre cuando alguien en el relato Freud comienza a hablar de sexualidad y los asistentes, en la época hombres, como corresponde a un espacio público de esa época, digamos, se enojan, se espantan y se empiezan ahí. Quiero resaltar esa parte de la anécdota, más que decir, porque claro, muchas veces la mayor parte del tiempo nuestros espacios comunes se sostienen sobre el velo que nos separa de la sexualidad. El velo, o sea, aquello que nos permite no mirar directamente la sexualidad que ejercemos a cada instante del estar juntos, pero claro, tampoco la entierra, digamos, de manera definitiva. Es un velo que establece una forma de distancia que es lo que nos permite la mayor parte del tiempo estar juntos de manera educada. A propósito del tema de la educación, que con esto me parece interesante y de otros también en serio pensantes. Esa es la invitación que quiero agradecer desde un espacio particular, que es el espacio de La Morada, y al interior de La Morada el centro clínico, que es cierto, es un centro clínico que tiene una historia de, no sé yo, veintitantos años de edad. Y que es un centro clínico que trabaja en la coyuntura, en el encuentro entre feminismo y psicoanálisis. Desde ahí nosotras, nosotras y nosotros también, hay algunos hombres que trabajan ahí, intentamos pensar qué es esto de la sexualidad. Y quizás más que interrogar la sexualidad, dejarnos interrogar por la sexualidad. Que me parece que es lo que aparece en la anécdota, o también lo que aparece en un trabajo público, político, como el que realizas tú o el que realizan nuestras instituciones. Y en esa interrogación sobre la sexualidad, o interrogación desde la sexualidad, y particularmente de la manera en que la sexualidad ha irrumpido el último tiempo para desestabilizar nuestros partos aparentes de convivencia. Antes de presentar como tres puntos que son los que quisiera comentar, nos gustaría decir que lo que nosotras hemos encontrado en el trabajo, especialmente con estudiantes, con compañeras de ustedes, con profesoras, también compañeras de ustedes, etc. Es decir, trabajando en torno a esa demanda, a esa queja y a ese malestar, y a esa violencia que se ha denominado como acoso, es algo que todavía no tiene mucho por pensar, pero lo que hemos encontrado de manera quizás esperable, pero sin embargo sorprendente, es que nunca un acoso es contingente para alguien. Quiero decir, detrás de... Mala la palabra detrás. Soportando cada una de esas experiencias de acoso que conducen a alguien a pedir ayuda, a querer ser escuchada, a querer hablar, hay una historia subjetiva de violencia, de violencia sexual, de violencia familiar, de violencia institucional, y en ese sentido yo creo que la mayor complejidad y el mayor desafío que nos plantea pensar en este problema es justamente el desafío de pensar que tenemos toda la cultura debajo y encima, y que por lo tanto cuando nos planteamos cualquier acción normativa, de protocolo, política, tenemos que preguntarnos tal como lo haces tú, que me parece a mí la pregunta fundamental, hacia dónde se dirige nuestra acción, como académicos, como estudiantes, como feministas, como en fin, se dirige a la transformación de una normativa, a la actualización de una normativa, o a un cambio cultural que es de otro orden, pero que tampoco está en el cielo, digamos, sino que está acá en cada uno de los gestos, de los actos y de los encuentros que tenemos. Entonces por eso pensé en responder a esta invitación con el título, con el título de arquitecturas sexuales del espacio común. En la medida en que me gustaría entender entonces, que cuando nos dejamos interrogar por la sexualidad, lo que aparece como posibilidad de pensar esa interrogación, desde mi perspectiva, desde mi trabajo, es la posibilidad de visualizar de qué manera nuestro espacio común está sostenido por una arquitectura que es sexual. Y esa es una sexualidad que, desde mi punto de vista, no se enseña, no se transforma, no es nueva. No tenemos una sexualidad nueva, desde mi punto de vista, o distinta de hace tres décadas. Lo que tenemos es una arquitectura nueva de esa sexualidad, que es lo mismo, y que por lo tanto interpela, interroga y transforma nuestros espacios comunes. Entonces quería proponer, digamos, tres puntos para avanzar eso. Uno que tiene que ver justamente con la cuestión de la sexualidad. ¿Qué? ¿Cómo entender la sexualidad para pensar esa pregunta? Segundo, ¿cómo entender o cómo ocupar o servir, digamos, de ese encuentro entre el feminismo y el psicoanálisis para pensar esa sexualidad? Y en tercer lugar, ¿de qué manera eso se hace presente hoy día o qué es lo contemporáneo de ese problema en lo que vivimos hoy día como instituciones, como movimientos, bueno, y como espacios comunes? Entonces, pensé que, a propósito de la descripción del encuentro, ¿no?, de las relaciones entre sexualidad y subjetividad, la sexualidad puede ser pensada como eso que constituye un punto nodal, o sea, un punto de anodamiento de la construcción y del despliegue de la subjetividad. Sea que entendamos esa subjetividad desde lo individual o desde lo colectivo. Es decir, la sexualidad, desde el lugar en que yo la veo, es el nudo a partir del cual se constituye y se sostiene el sujeto, sujeto individual o sujeto colectivo. Lo pongo así porque me parece que también la subjetividad puede ser entendida colectivamente como ocurre en un movimiento, como ocurre en un espacio, quizás a veces incluso institucional como este. Y entonces, en primer lugar, me interesa ese pliegue entre lo individual y lo colectivo, justamente porque lo subjetivo no se identifica a lo individual, sino que nos remite a una posición. Y eso es lo que me gustaría entender como sujeto. El sujeto no es sino una posición respecto de aquello que lo determina como coordenada, como tendencia o como referencia, y una posición, en consecuencia, que no termina de consolidarse como punto fijo. Es sujeto a su devenir, a una contingencia o a lo real del acto. A mí me parece que este punto es súper importante porque me parece que marca una tensión que yo creo que también es importante de pensar entre lo que entendemos como sexualidad, como género y como identidades. Me parece que, justamente, nuestro desafío, no sólo por lo que se ha llamado nueva sexualidad, es que no me gusta llamarlo así porque no hay algo nuevo ahí, sino que hay una nueva política, una nueva arquitectura. Me parece que nuestro desafío, justamente, es poder extender, es poder concebir, es poder dar lugar a esa cuestión imposible, digamos, de la no fijeza de la subjetividad, de la no esencialidad de la subjetividad, de la contingencia de un sujeto individual, cada uno de nosotros, o de un sujeto colectivo, como un movimiento, por ejemplo. Por ejemplo, como el movimiento de mujeres que se despliega el año pasado y que empieza a recibir una serie de demandas sobre su continuidad, sobre su relación con la historia, no, me parece que es importante poder pensar, poder concebir el desafío de una subjetividad que no es fija, ni eterna, ni está ahí desde siempre, sino al contrario, desde su contingencia se presta al repensar el espacio de lo común. Y me parece que, en esa perspectiva, el psicoanálisis y el feminismo convergen en distintos momentos de la historia, al poner de relieve, o sea, al subrayar la cualidad contingente de lo subjetivo, al mismo tiempo que la determinación sexual de su arquitectura. O sea, entre feminismo y psicoanálisis hay millones de tensiones, divergencias, peleas, discusiones, pero hay algunos puntos comunes de los cuales me interesa sobre todo este, que ambos reconocen y se sustentan en ese carácter contingente de la subjetividad que está determinado por el carácter sexual de su arquitectura. Es decir, para el psicoanálisis, el sujeto es un sujeto sexual, y para el feminismo es un sujeto sexual, digamos, y para el feminismo necesariamente el sujeto es un sujeto sexual. Así, digamos, primer punto, desde el psicoanálisis de la tradición psicoanalítica, se establece una seña fundamental en la invención de lo inconsciente, entendido como ese doblez del individuo que, extrañando lo que es el inconsciente, saca al individuo de sí, lo constituye como descentramiento subjetivo. O sea, el psicoanálisis habla del sujeto en la medida en que el sujeto no es el individuo porque está extrañado de sí. Yo es otro, y el individuo se muestra como un mito imaginario del sujeto fracturado por lo que escapa de sí. Es decir, como ilusión amnésica, intento de olvido de esa herida irreparable que se abre en la imposibilidad del absoluto de sí o del dominio de sí. Y es exactamente la anécdota que contaba Laura. O sea, el sujeto se despliega como relato, como imaginación para intentar explicar, etcétera, dar un lugar a aquello que ha sido olvidado, que no se quiere discutir en ninguna sala pública, que no se quiere mirar en el reflejo de ningún espejo, digamos. Ese es el punto de partida, me parece, que instala el psicoanálisis, entrar el inconsciente, pero es instalarlo fundamentalmente en un punto, en el punto de lo sexual. Aquello que escapa de sí, esa determinación exterior que hace del yo otro, es lo que denominamos como sexualidad, me parece, a mí eso es lo que propongo. Una diferencia, o sea, la sexualidad entendida como una diferencia que no significa, pero que al fracturar al individuo, al deshomogenizarlo, al enfrentarlo a esa apertura que hace diferencia, al interpelarlo, lo fuerza a significar o a relatar. Es decir, el sujeto se hace extraño así desde el momento en que la sexualidad entendida como diferencia, como pura diferencia, digamos, que no significa nada, sin embargo, lo obliga a significar algo, a construir un relato, a construir un sentido allí donde no lo hay necesariamente, allí donde no significa nada. En definitiva, a tomar una posición frente a esa diferencia que no significa nada, una posición en el lenguaje, en la pulsión, en la imaginación, una posición respecto de esa diferencia y, por lo tanto, respecto de sí. Me parece que esa cuestión es súper central y nodal en el psicoanálisis, pero también en lo que la cultura, el individuo, pero también la cultura, va a construir a partir de ahí. La diferencia sexual no significa, no significa una diferencia de género, no significa una comprensión binaria de la diferencia, no significa nada. Pero cada quien tiene como sujeto el desafío de tomar una posición respecto a esa interrogación ineludible que la sexualidad nos plantea como sujetos, como sujetos individuales, pero también como sujetos colectivos y como cultura. Es en ese sentido, me parece que la sexualidad puede mirarse como una arquitectura del sujeto, en tanto diferencia material, es decir, significante en un sentido carriliano, que produciendo significación no se corresponde con ninguna. O sea, produce significación, pero no hay ninguna que le corresponda de manera absoluta o esencial. Sexualidad del devenir, sexualidad siempre en retardo, que sin embargo permite y fuerza al sujeto a posicionarse y, para ello, a erigir, a levantar sus vías de circulación y de tensión, su plano, su maqueta, su constelación. Ahora, ese sujeto que se constituye intentando responder a esa interrogación de la sexualidad en el sujeto individual, pero también lo hace en el espacio de lo común. Que es donde me parece, me parece, aparece la crítica que tú hacías a tu referencia inicial. Porque Freud dice que esta cuestión no es política, estamos hablando de sexualidad, no de política. Bueno, el espacio de lo común es un espacio de lo político, no de la política quizás, pero sí de lo político. Y esas determinaciones, entonces, que nos interpelan a significar la sexualidad, implican la toma de posición como sujetos, pero implican también una toma de posición cultural, que es lo que me parece un segundo punto fundamental. En los textos que se denominan como culturales en el psicoanálisis, que hay un montón, como el malestar de la cultura, el problema social, etc., Freud plantea una atención irresoluble que me parece muy interesante y que hace fundamento para el sujeto. Sexualidad y desamparo, deseos y necesidad, soledad y colectivo, etc., dan lugar al espacio de lo común, es decir, de la cultura. Se requiere de la renuncia al absoluto pulsional para ingresar, crear, conformar el espacio de lo común que se configura, en consecuencia, como arquitectura legal de la diferencia sexual. Eso me parece también súper importante, digamos, como segundo punto de avanzar en la introducción de la sexualidad. Lo que se plantea en ese plano, entonces, es de qué manera es desde el desamparo, es decir, desde la sensación, el sentimiento de no poder estar solo frente a la inclemencia de la naturaleza o de la vida, etc., que alguien funda con otro un lazo que es colectivo para enfrentar justamente ese desamparo o ese apremio, digamos, de la vida. Y en esa fundación de un lazo o de un espacio común, es decir, es necesaria una renuncia. La renuncia al absoluto de lo pulsional, es decir, del goce absoluto, en fin, de la realización plena del deseo. Eso es una renuncia. Y es en esa renuncia, es decir, en esa especie de solución de compromiso, de lo tanto gozada, que se instala una arquitectura legal de la sexualidad, digamos, del espacio común común. En el sentido de que es en ese gesto de lo social, de lo cultural, de lo colectivo, que la sexualidad, en su diferencia no significada, se hace entonces objeto de normativización, pero también de normalización. Y en ese punto es que, a propósito de lo que planteabas tú, me parece que hay un punto súper delicado en el sentido de cómo la sexualidad o lo sexual no puede ser, me parece a mí, un objeto de educación entendiendo la función normalizante del dispositivo educacional. Sino más bien un espacio, diría yo, de lenguaje, de conversación, de, en fin. Pero uno podría pensar lo que hay en el fundamento, en el origen de la cultura, justamente, la normalización de la sexualidad o de lo sexual. Es decir, de lo que organiza una tendencia, una dirección, un castigo, etc., de lo sexual entendido como pura diferencia. La historia del feminismo, tercer punto, imparalamente toma su eje, son puras maneras de ver las cosas, por supuesto que no hay nada que sea obligatorio, pero toma su eje en las escrituras heterogéneas de la diferencia sexual. O sea, en las distintas maneras en que culturalmente hemos leído, hemos asentado y hemos normalizado la diferencia sexual. Desde las emergencias ilustradas del feminismo en sus primeras épocas hasta la reivindicación de la igualdad en el siglo XIX y XX y desde la defensa de la diferencia en los años 60 hasta los anudamientos contemporáneos de la diversidad, que es el movimiento más de estos años, se construye también el feminismo como esfuerzo de lectura, de lectura crítica, por cierto, de estas arquitecturas sexuales del espacio común. ¿Cuál es el fundamento que otorga hegemonía a determinadas lecturas de la diferencia y que tiene como efecto la dominación y la explotación ejercida sobre los femininos? O sea, esa es una pregunta fundamental del feminismo, digamos. ¿Cuál es el fundamento que otorga hegemonía a determinadas lecturas de la diferencia y que tiene como efecto, por lo tanto político, la dominación y la explotación ejercida sobre los femininos? ¿En qué se funda esa interpretación de la diferencia? Pero por otra parte también, ¿cuáles son los mecanismos que sostienen a la violencia y especialmente a la violencia sexual como dispositivo de control de las mujeres al interior de una sociedad patriarcal? Que es, diría yo, la hipótesis cero de la lectura feminista respecto justamente al lugar de la diferencia sexual en nuestra cultura. Y es ahí donde quisiera plantear el último punto rapidillo para terminar, diría. En fin, en el sentido de cómo pensar lo contemporáneo de la sexualidad, lo contemporáneo de la violencia y lo contemporáneo del feminismo. Y quizás no como una nueva forma de la sexualidad, ni una nueva forma de la violencia, ni una nueva forma del feminismo, sino fundamentalmente, me parece a mí, como una economía de la diferencia y particularmente de las diferencias de género que está puesta en cuestión y que está interrogada desde la sexualidad. O sea, me parece que lo contemporáneo y lo nuevo de la situación que intentamos abordar hoy desde una oficina de género, desde el programa de acoso, desde el protocolo, desde la educación sexual, tiene que ver entonces con lo nuevo de una economía de las diferencias de género, y no de la diferencia sexual. Con lo nuevo de una economía de las identidades de género, y no lo nuevo de la sexualidad. Que nos interpela en nuestra manera de entender la subjetividad, pero también en nuestra manera de entender el espacio común que se sostiene sin saberlo, y muchas veces sin querer verlo, sobre la sexualidad. Y en ese sentido, me parece que nuestro gran desafío es el de poder encontrar el espacio de construcción de un nuevo pacto que tiene en su fundamento la sexualidad, pero en una economía que, por su parte, no se sostenga desde dispositivos como el de la violencia de género. Agradezco también la invitación. Soy estudiante, por tanto, también me incluyo aquí no solamente desde la mirada de cómo se vive muchas veces desde, no quiero decir que soy como la juventud, pero desde también un espacio más joven, y también desde lo que es en el fondo como el activismo más joven, que también es un activismo muchas veces que parte, como decía también Lucha, desde la autobiografía, y desde una autobiografía que es distinta en tanto que está situada en un momento distinto, tiene una distinta historia. Entonces, se agradece también, le agradezco mucho a la profesora Olga también la invitación a Aranza, porque también me permite a mí aprender enormemente. Estoy aprendiendo muchísimo, así que también se lo agradezco a ustedes. Me gustaría abordar, bueno, se supone que voy a abordar algunos puntos críticos del feminismo, sobre todo el feminismo actual, más que situado en lo teórico, aunque intentando también ir hacia allá, también situado en lo práctico. Vemos, por ejemplo, que el feminismo, sobre todo en los últimos años, ha situado bastante la discusión en lo que es la autonomía sobre el cuerpo, entendiendo el cuerpo como un espacio particular debido a que es donde se da la identidad y donde se da el deseo. Y justamente desde esta idea de la autonomía es que, por ejemplo, se pide el aborto, el aborto en tres causales en una primera instancia y el aborto libre después, ¿cierto? Tomando en consideración que yo soy capaz de decidir sobre mi propio cuerpo. Eso, a grandes rasgos, ¿cierto? Uno lo puede situar dentro de la idea de que las mujeres puedan abortar. El problema, por ejemplo, que tenemos en las personas trans es qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre trans quiere abortar. Y ya cuando lo vemos todavía más radicalizado aún es qué pasa cuando una persona no binaria quiere abortar. y aquí tenemos un problema que si bien parece muy práctico también tiene un asunto bastante teórico detrás. Y es que cuando yo tengo en el fondo una norma respecto del cómo se tiene que ser, del cómo se tiene que identificar y el cómo se tiene que desear, como decía también anteriormente desde la morada, ¿cierto? Francisca, Francisca, muchas gracias. Esta idea de lo fijo, ¿cierto? Deja fuera finalmente del esquema de la normativa pública todo lo que son las identidades que no necesariamente entran acá. Ya ha existido por ejemplo problemas de personas que siendo hombres trans quieren embarazarse, personas que siendo hombres trans después quieren abortar y tienen un montón de trabas que no necesariamente son trabas que existen desde lo que dice la ley misma, sino que son trabas que existen desde lo cultural. Porque el primer rechazo y los primeros problemas que uno tiene cuando intenta en el fondo entrar dentro de un sistema que te rechaza desde el lenguaje, que te rechaza desde esta norma tan binaria, finalmente las personas tienen esta primera traba que es la traba de una persona que te dice yo no entiendo cómo entras tú en este sistema, yo no te puedo cómo operar, yo no te puedo en el fondo atender porque no tengo idea de cómo hacerlo. Vemos que esto si bien ahí bien situado en el aborto es algo que se replica a lo largo de todas las políticas públicas que vemos en torno al avance del feminismo. Por ejemplo, en esta misma universidad cuando hablamos del protocolo Mararrita, el protocolo Mararrita es también binario, yo por ejemplo soy una persona que hizo un cambio de nombre y este tránsito es considerado por la universidad un tránsito binario por tanto yo pasé de ser la estudiante a ser el estudiante pasando de un espacio en el que no me identifico a otro espacio en el que tampoco me identifico y si bien esto parece ser también un asunto bastante práctico tiene detrás toda una problemática que se desarrolla en torno a lo que es por ejemplo la disforia que se vive muchas veces en torno al trato que se tiene respecto de cuando te consideran mujer u hombre también eso es algo que es importante entender o sea cuando por ejemplo uno dice como ya es un pronombre o es un nombre o en realidad te están situando en uno u otro lado pero no es tan complejo en realidad no solamente es un tema de lenguaje a pesar de que para mucha gente pareciera que sí cuando nos dicen cierto que estamos molestando mucho que solamente una letra por ejemplo cuando hablamos de la E pero en realidad hay detrás asociada todo un montón de prácticas que se traducen por ejemplo en que cuando yo soy mujer cambia el saludo cambia la forma en la que te llaman cambia la forma en la que están conversando contigo o en la que incluso quieren recibir tus ideas porque sabemos que las mujeres la forma en la que se les trata es muy distinta y la forma en la que se les trata a los hombres entonces cuando a mí me tratan como mujer es muy distinto cuando a mí me tratan como hombre es muy distinto cuando me dan un beso en la mejilla a cuando me dan una palmada en la espalda y en el fondo esta normatividad hace que esta difoya que muchas veces siente la gente no binaria en torno a que me están tratando de formas en las que en realidad yo no me siento pero para nada representada y aquí también quisiera poner bastante como el hincapié en lo que es esta idea del fluir un poco que se les ha dicho muchas veces del aspecto no binario de la no fijeza de esta identidad que lo que intenta hacer para resolverse un poco en la práctica en el trato persona a persona es en el fondo conversémoslo o sea el cómo me saludan no tiene por qué ser algo normado puede ser algo consensuado el cómo te refieres a mí no tiene por qué ser algo normado puede ser algo consensuado puede ser algo que conversemos y que va a ser distinto probablemente de una persona incluso no binaria a otra porque justamente nuestra identidad y nuestros deseos no se configuran dentro de una norma y es por eso que muchas veces también es interesante cómo nos situamos desde los no binarios que es una identidad que lo que hace no es decir yo soy esto sino que es decir yo no soy esta norma yo soy algo distinto y por tanto no tiene una configuración tan estructurada respecto de qué es lo que yo soy sino que lo deja abierto lo deja abierto al fluir a esta no fijeza que pueda tener cada cuerpo bueno intentando también ampliarlo ya no solamente por ejemplo a lo que es el protocolo Mararrita lo que es el aborto sino que también pensando en la misma ley de identidad de género la ley de identidad de género también está puesta en marcos binarios por tanto por ejemplo yo que quiero hacer el cambio de nombre y que me interesa no hacerlo pagando cierta cantidad de plata para que se me haga un registro distinto sino que me interesa hacerlo por la ley de identidad de género en cuanto yo lo haga en mi carnet va a decir que soy hombre y eso obviamente me va a traer una serie de consecuencias prácticas que son complejas que son complejas desde lo cotidiano y que son complejas también desde las cosas que uno puede decir que son más institucionales quizás desde lo cotidiano o sea pensemos por ejemplo en la misma en el carnet o sea pensemos por ejemplo en lo que en lo que es por ejemplo espacios que muchas veces no tienen siquiera una educación mínima o una investigación mínima respecto a estos temas y digamos que me piden con mi carnet y que mi carnet dice por ejemplo mujer yo tengo una apariencia más bien masculina y me hacen un control de detención ese tipo de cosas hacen de que seamos personas que están en situaciones mucho más vulnerables que el resto en cuanto de que justamente estos espacios que son los que tienen menos información son los espacios más cotidianos de hecho los espacios donde están más información son los espacios más academizados y que es donde tenemos la mayor parte de las veces menos problemas pero en el cotidiano en el vivir día a día es donde está la mayor parte de la problemática por eso no es tan extraño cuando vemos que por ejemplo las mujeres trans no viven más allá de los 35 años que los hombres trans tienen una alta tasa de suicidio al final del día no es que esté situado solamente en que exista una política o una norma o que exista finalmente en la academia los conceptos suficientes para que yo me encuentre sino que también en qué pasa en el cotidiano y en el día a día y ahí yo creo que hemos estado muy de acuerdo en las palabras en que este cambio tiene que ser principalmente cultural y eso es esencial cuando hablamos finalmente de este tipo de problemática ayer en una jornada sobre salud integral trans se hablaba también de la diferencia entre cuáles de las diferencias que hay entre que se haga un cambio legislativo versus los efectos prácticos que puede tener este cambio legislativo y también intentando tener una mirada crítica a las políticas que suelen ser más bien liberales individualizantes y que la mayoría de las veces tienden a caer en un pink watching en un lavado de imagen en decir que estamos siendo personas más diversas y más inclusivas pero que en la práctica cuando yo por ejemplo no hago una capacitación que no solamente sea una capacitación que tenga estos son los pasos que tienes que seguir sino que una capacitación que signifique en el fondo el entender el hacer que estas personas logren finalmente integrar o incluir dentro de su propia perspectiva lo que son estas nuevas que no son nuevas en realidad estas nuevas identidades que no son para nada nuevas y hablábamos también de que incluso son las culturas indígenas de nuestro mismo territorio ya esto se tenía en consideración o sea de nuevo nada de nuevo nada es muy gracioso eso porque recuerdo que la primera vez que yo dije que era una persona no binaria me dijeron que posmo y yo pensando en la cantidad de historia que hay respecto de las personas no binarias y hace cuánto tiempo existimos y que en realidad simplemente hemos sido personas invisibilizadas pero claro entonces finalmente los cambios legislativos que no necesariamente traen efectos prácticos porque si a mí la persona que me atiende en el consultorio va a ser una persona que me rechaza primeras entonces que yo tenga una circular no me sirvió de nada o me sirvió pero voy a tener que pasar una cantidad de malos ratos que en realidad son completamente innecesarios y que viene finalmente a ser un proceso de revictimización un proceso que la mayoría de las veces termina en disforia y que termina finalmente no repercutiendo muchas veces necesariamente en un sentido de salud física aunque sí porque finalmente yo no quiero ir a un lugar donde en realidad yo sé que me van a atender de manera muy compleja que va a ser muy extraño que voy a tener que dar mil explicaciones sino que también tiene un impacto inmediato en lo que es la salud también mental ¿cierto? en ese sentido también se habló de la diferencia entre legislación y la gobernanza administrativa por ejemplo lo diferente que es que yo haga una ley ¿cierto? que la promueva desde la Cámara de Diputados por ejemplo y en que yo tenga un nivel a nivel más territorial ¿cierto? la capacidad por ejemplo de influir en educación en salud y en trabajo porque eso no lo hace una ley eso lo hace finalmente un por ejemplo un municipio que tiene el interés de finalmente promover este tipo de políticas en sus espacios que tiene la voluntad por ejemplo de trabajar con la comunidad civil organizada que son quienes la mayoría de las veces tienen la información porque vemos que cuando no pasa esto ¿cierto? cuando se deja de lado a la sociedad civil lo que estamos haciendo es intentando también desde una mirada no necesariamente de quien vive la situación intentando ver cómo finalmente realizar este tipo de proyectos pero cuando yo no tengo adentro por ejemplo una persona no binaria difícilmente voy a entender cuáles son las necesidades que tiene si yo no tengo finalmente esta biografía como hablábamos también antes repercutiendo en este tipo de políticas públicas difícilmente va a ser integral lo otro también que también es bastante interesante es cuando pasa todo lo contrario ¿cierto? tenemos dos situaciones que son complejas respecto de la no binaridad y de las personas trans en general diría yo y si es que no de la comunidad disidente y diversa que son o somos personas invisibilizadas en los espacios ¿cierto? donde no se habla de nuestras problemáticas particulares donde no se habla de las necesidades que podemos tener en la práctica o somos personas que somos puestas como hipervisibilizadas quizás de repente ¿cierto? donde lo único para lo que yo llamo a una persona por ejemplo que se ve disidente o que se reconoce disidente es para hacer cosas de disidencia difícilmente voy a llamar yo a esa persona que se dedique a otra cosa por más de que tenga por ejemplo alguna expertía en esa otra cosa porque finalmente existe un y de hecho también lo comentábamos dentro de la coordinadora Mara Rita ¿cierto? con estudiantes de esta misma universidad este mismo campus de hecho donde muchas veces compañeros le han dicho bueno pero hagamos el trabajo de lo cola ciriscola como de que más vaya a ser el trabajo estudiantes de ciencia entonces vemos de que finalmente hay también muchas veces una especie de se nos aísla o se nos deja finalmente en este espacio lo cual nos genera dos problemas en primer lugar muchas veces no queremos sencillamente dedicarnos a este tema es algo que vivimos algo que somos algo con lo que nos identificamos pero no necesariamente queremos hacer activismo hacer política sino que vivirlo de la mejor manera posible y lo otro es que cuando porque también yo creo que esto es muy real pero las personas trans y no binarias muchas veces parece ser que estamos ahora en un periodo de moda y que va a pasar cuando pase la moda y yo ya no tenga las herramientas suficientes para desenvolverme en un mundo que ya no considera relevante ni mis charlas ni mis discursos ni las políticas que yo estaba impulsando antes entonces también ahí ver como bueno y esto que también es algo que puede estar que puede pasar definitivamente con lo que son las políticas feministas ¿cierto? ¿qué pasa cuando pasamos de moda? si no tenemos una política que nos haya que nos permitió en el fondo entrar en la cultura difícilmente vamos a ver quedado un par de charlas ¿cierto? guardadas sin hacer mucho entonces también ahí ver como no solamente se nos aísla ¿cierto? al hablar de feminismo sino como por ejemplo el feminismo logra abordar todas las mallas por ejemplo curriculares y no solamente quedarse en un curso de feminismo eso también es esencial hablamos por ejemplo también de como en las mallas curriculares de psicología y de endocrinología en la universidad en esta universidad no se incorpora una perspectiva trans sino que se requiere una especialización lo cual obviamente genera un problema de salud pública a largo plazo pero que además también muestra en el fondo que esto no es algo que esté permeando necesariamente de manera transversal que nos estamos quedando por ejemplo muchas veces las humanidades pero no estamos logrando incidir en el resto de los espacios dejando un poco como aislado esto al tema de moda al tema que está pegando ahora al tema que por ejemplo ahora está captando votos en el mundo político pero ¿qué va a pasar cuando esto ya no sea el foco? ¿qué va a pasar por ejemplo cuando el foco que se nos va a venir encima que es el cambio climático ¿cierto? se nos venga encima y ya no solamente las mujeres tengan el problema del cambio climático que va a estar terrible sino que además un machismo que jamás logró desapegarse de la sociedad porque no logramos incidir como correspondía entonces también ahí planteamos esos desafíos en esta jornada de salud integral trans ya quedándome muy poquitos segundos bueno problematizar un poco también sobre lo que decía en un comienzo la profesora cuando leía el texto ¿cierto? lo sexual y lo político muchas veces que parece alejado y a mí me parece muy interesante cuando planteamos que en realidad cuando se alejan hay también una política que está operando detrás y en particular en la comunidad trans en la comunidad no binaria es la política de dejar morir ¿cierto? es la política de dejar a las personas en el fondo morir porque se tienen que hormonar de manera individual de manera autodidacta casi dejar morir la política de dejar morir porque no tenemos los conocimientos suficientes para entender que no somos personas anormales que no tenemos un problema y por tanto también dejarnos morir en temas como de salud tanto mental como salud pública y eso no es alejar lo sexual de lo político eso es mostrar lo político interrumpiendo de la manera más cruda lo que son nuestras vidas ¿cierto? y dejándonos en el fondo en esta posición eso yo voy a mostrarles y voy a estar en silencio una serie de relatos que tomé de la prensa y que traducen un problema del cual creo yo hay que hacerse cargo cuando se piensa en la educación sexual y y una manera de para mí de mirar esto es preguntarse por el objeto de la educación sexual cuál es cuál es en cada momento de la de la historia en cada sociedad en particular en cada grupo en particular porque no es uno no es permanente no es siempre y tampoco es un aditivo donde alguien va sumando elementos a ir elementos conceptual o problemas que van permitiendo que van construyendo un objeto en los años 90 el principal objeto porque se pensaba que era el principal problema en la sociedad chilena fue la conversación el déficit conversacional en la sociedad chilena en post dictadura y la jornada de conversación justamente se hizo a cargo a partir de una propuesta metodológica de ese problema y que era un problema en la escuela y era un problema en la sociedad y entonces la metodología articulaba escuela y comunidad posteriormente el puede ser la primera posteriormente vino el VIH como problema y lo que vino como problema fue el condón y esa fue la discusión centralmente de los años 2000 posteriormente apareció la violencia y se llamó violencia en el pololeo como problema y se buscó diseñar estrategias que permitieran abordar la violencia en el pololeo y parte de eso se ubicó en el marco de los manuales o acuerdos de convivencia en las escuelas hoy día a mí me parece que todo está más complicado porque hoy día han ocurrido más cosas en la sociedad ha habido más procesos que han conducido a una síntesis a resituar el problema de la educación sexual pero el problema de las escuelas y el género y el problema de los debates culturales en la sociedad sobre género en lo que la expresión los niños tienen pene y las niñas vulvas que no te engañan sintetiza sintetiza mi opinión muy bien la esa consigna la crítica que hacen sectores ultraconservadores dentro y fuera de la iglesia a la evolución cultural política incluyendo políticas públicas en las sociedades occidentales contemporáneas allí ha habido una evolución el sustento teórico de eso han sido los desarrollos en materia de teorías de género con una fuerza política de los feminismos y ese proceso es el que del cual yo quisiera hablar porque me parece que solo es posible hoy día inscribir la educación sexual en ese marco y voy a explicar por qué entonces voy a mostrarles no van a alcanzar a leer todo lo podemos enviar pero solo quiero que tengan la imagen de esto esa es la manera en que he titulado esto la hay una en América Latina un tipo de análisis hoy día que se llama el género bajo amenaza y el género está bajo amenaza por los sectores conservadores porque el género amenazó al orden de género dominante y lo que y lo y como les decía la síntesis como consigna a mí me parece que es la que ustedes ven y lo que y esa esa consigna cuando critica a las teorías de género hoy día y su capacidad política de producir cambios en las sociedades lo que hace es adoptar una ideología de género perdón una ideología la biología como ideología hace esa vuelta el conservadurismo vuelve a la biología y uff no veo nada es posible ampliar la pantalla acá o no o no es que no veo nada disculpe está muy pequeñito ya vamos a ver si mejor muchas gracias bueno esta primera afirmación la hice yo así que no lo único que quiero que rescaten de esta afirmación es que el discurso ultraconservador va a operar siempre con la expresión es de sentido común si ustedes escuchan a los más conservadores escuchan a ministros ministras de gobierno van a escuchar la expresión los niños tienen pene las niñas tienen vulva es de sentido común ¿no? esa es una una es una expresión ¿sí? ustedes tienen acá citas tomadas de sitios europeos latinoamericanos que discuten desde los años 2013 la el orden dominante en el campo de la educación la educación se ha transformado en el campo de lucha de disputa ideológica para los sectores conservadores ¿no? porque allí se producen nuevas generaciones que han asumido cambios de esas culturas y los conservadores las conservadoras asumen que que las sociedades contemporáneas han cambiado que las familias que los docentes y las docentes son otros sin embargo los van a representar a escuelas y a familias como conservadores conservadores ¿no? entonces la 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 escuela y la educación sexual está puesta justamente como disputa la no voy a ir leyendo esas son las principales organizaciones en Chile está la última que es una organización no gubernamental que se llama padres objetores ahí está la principal agencia internacional ¿cuál es la crítica? la crítica es que el feminismo y las teorías de género son pensamiento totalitario y que como pensamiento totalitario buscan dominar culturalmente y políticamente la sociedad pero que además desde el género se explica y se entiende el conjunto de la vida social entonces se le critica por pensamiento totalitario se critica a la debilidad de la democracia para mantener un orden conservador en materia de género sexualidad familia reproducción las democracias están siendo incapaces de hacerse cargo de esta transformación contener la transformación no están teniendo capacidad entonces las democracias son podrían ser o sea tendrían que ser repensadas tendrían que ser repensadas las relaciones entre las élites políticas religiosas tendrían que fijarse los límites a la deliberación ciudadana en fin hay muchas derivaciones y cuando eso ocurre la idea de pensamiento total la idea de la debilidad de las democracias para la defensa de un orden conservador es que se conecta eso con los planteamientos conservadores actuales respecto de otros ámbitos de la vida social de otros aspectos de la vida social de otras relaciones sociales y en esto se encuentra el presidente Bolsonaro con su ministra de educación o se encuentra José Antonio Kass con los padres objetores allí hay esas conexiones entre lo que se ha producido en este ámbito con lo que se está produciendo respecto del conjunto de la sociedad en Chile ha habido dos iniciativas muy recientes de estos sectores una primera es una crítica al proyecto ley del ministerio de educación que propone que la educación sexual sea obligatoria a partir del quinto año básico de segundo ciclo los padres objetores van a sostener van a sostener van a sostener que eso es un error y no sólo con el argumento clásico de que el estado tiene que ser subsidiario los padres tienen la primacía de la educación en materia de sexualidad género familia lo que ellos construyen es una representación de lo que sería la niñez como una niñez inocente y como una niñez que teniendo definida la correspondencia entre sexo y género una correspondencia estricta las políticas de identidad y género la despenalización de la sodomía la unión civil el matrimonio homosexual la homoparentalidad vienen justamente a poner una bomba en el centro de eso que sería un curso natural del desarrollo de niñas y niños viene a introducir una bomba que hace explotar lo que sería ese orden y por tanto se vuelven muy críticos del gobierno de la derecha cuando la derecha en teoría no advertiría el efecto que tiene y que el Estado incorpore la educación sexual ¿no? y por otro lado la 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 ministro y ministra que tiene que ver con diseños específicos que está haciendo el gobierno de derecha a propósito de la ley de identidad de género y la y ahí hay una una crítica muy fuerte al gobierno porque el gobierno estaría haciendo continuidad con el gobierno centro izquierda anterior el gobierno estaría justamente aplicando aquella política sobre identidad de género fundamentalmente que se construyeron en los gobiernos de centro izquierda y y en esto entonces se distancian al interior de los sectores conservadores esta distinción de que Piñera el presidente Piñera no sería propiamente derecha ni su gobierno sería propiamente derecha que sería un un gobierno que no no por liberal ¿no? sino por inercia por sujeción a las Naciones Unidas por incapaz de definir el peligro que esto significa no interviene en sentido reverso ¿no? no interviene el el gobierno derecha y la y esta este planteamiento está atravesando a cierta derecha en el país la el el ministerio está por un lado dando continuidad a las políticas anteriores los manuales de convivencia incorporaron en 2010 orientación sexual 2013 identidad de género y eso ha continuado sin embargo en el gobierno primero de la derecha en 2010 se desarrolló se hizo una propuesta en materia de política de educación sexual que barrió con lo que había venido construyéndose en las décadas anteriores y que es lo que hizo el gobierno definió que había una tensión entre estado y familia que las familias no podían estar en su proceso de formación de sus hijos y sus hijas subordinadas a las políticas de los estados y políticas que estaban básicamente vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos entonces lo que hace es tomar distancia y el estado lo vuelve prescindente y sostiene la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación en esta materia y por otro lado define que esto no se trata de modelos pedagógicos entre modelos abstencionistas modelos comprensivos no no se trata de eso no se trata que el gobierno impulse modelos abstencionistas como lo que hace la universidad católica sino que con un un unas coordenadas que son político-ideológicos y plantea que aquí en este país lo que habría que ofrecer son propuestas laicas y propuestas religiosas que esa es la distinción que hay que hacer y por tanto da lo mismo cual es no da lo mismo en términos de propuestas pero no es la calidad de las propuestas aquello que está en juego y por otro lado define que las comunidades en función de sus proyectos educativos tienen que definir qué educación sexual brinda y para eso lo que genera es un portafolio de programas que ofrece clasificados si religiosos o si laicos y eso significa que el gobierno lo que hizo fue que las escuelas optaran y a eso al conjunto de la oferta a la posibilidad de elección de las escuelas lo llamó pluralismo y las dirigentes de la izquierda valoraron muchísimo que este país tuviera una propuesta plural en materia de educación sexual pero el pluralismo lo que es más bien es una experiencia de aprender a vivir en una sociedad plural y por tanto cualquier programa tendría que justamente permitir que eso ocurriera esa premisa bueno pero la interpretación fue al revés y que efecto tiene eso y voy terminando es que las escuelas vuelven sobre los máximos morales las escuelas vuelven sobre su propio planteamiento ético filosófico lo reconstruye o lo construye no opera con los mínimos morales en una sociedad la propuesta opera exactamente no así vuelve al estado y finalmente la propuesta es una incluye el autofinanciamiento las escuelas gestionan su propia educación sexual entonces el estado queda solo con la exigencia de que haya programas en la escuela la verdad es que puede llevarlo a los tres años y da lo mismo da exactamente lo mismo el articulado que propone ahora da exactamente lo mismo el punto es que es el diseño general y para para hacer la conexión entre lo primero que he dicho y esto último a mi me parece que lo que uno tiene que sobre lo que tiene que volver es como genera diseños en las cuales lo que llamamos educación sexual y son pequeñas prácticas educativas la educación sexual como se inscribe en un nuevo sistema de trabajo sobre sexualidad género familia reproducción en la escuela como eso se vuelve a lo que la jocas intentó fundar la jocas intentó fundar una manera distinta de ver esta relación sociedad educación género sexualidad y yo creo que esa es la invitación es esa la la dimensión de lo que está estamos teniendo que enfrentar hoy día muchas gracias ahora abrimos conversación quería preguntar sobre digamos el cable de la moda de 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 lo trans del feminismo y especialmente en el rol que tiene como tú has visto al rol que tiene la presidenta de la fecha emilia snyler ha estado bastante digamos no tan acompañada digamos por el el movimiento estudiantil que siempre ha sido heterosexual entonces como tú digamos ves esta historia digamos de el feminismo en la federación más importante digamos del país históricamente etc y como estudiantes como artistas que me parece que es importante también como para verlo hay una especie de doble lectura que hacer que una es respecto de lo que es el movimiento estudiantil ahora y también lo que es ser federación de la universidad de chile ahora que es muy distinto a lo que significaba cuando tenía una confech por ejemplo muy activa ahora el comentario general que tenemos incluso desde la misma fecha es que la confech por ejemplo está muerta la misma fecha es una mesa interina a pesar de que sea la federación de estudiantes de la universidad de chile es una mesa interina y yo creo que el poco apoyo que ha habido hacia Emilia Schneider por parte del movimiento estudiantil tiene como una doble lectura en ese sentido en primer lugar que hay poca legitimidad para quienes son representantes en general de cualquier espacio en este momento de la universidad de chile de hecho yo soy parte del centro de estudiantes pero mi centro de estudiantes no alcanzó el quorum en un comienzo y por ejemplo este mismo campus es uno de los que tiene más estudiantes dentro de la universidad de chile y es uno de los que menos aporta en quorum que de hecho termina siendo un problema al final del día yo creo que no es como algo tan al aire sino que responde finalmente que la gente también despliega las desconfianzas políticas no solamente en los políticos que están en la cámara diputada o en la cámara de senadores sino que en la política partidista sobre todo y quienes están ahora en la mesa son personas que participan de partidos políticos desde los que hay una desconfianza enorme y también hay mucha desconfianza en las instituciones políticas que parece ser muchas veces que han intentado llevar muchas banderas pero también hemos visto muchas derrotas muchas desilusiones mucho de esto no sirve para nada creo que por ahí hay una lectura de qué es lo que pasa como con el poco apoyo que pueda tener la federación en general por otro lado a pesar de que Emilia parecía ser que no tiene como este gran apoyo también hay que considerar que tuvo una votación altísima en consideración al resto de las personas que estaban siendo que se postulaban yo creo que eso muestra también esta especie como de moda o de triunfo que en realidad tuvo Emilia que fue un triunfo también del transfeminismo que también fue importante dentro del espacio sobre todo cuando teníamos por ejemplo feminismo radicales trans excluyentes también dando vuelta dentro de los discursos de estos mismos espacios entonces fue en el fondo un avance del transfeminismo que nos vino muy bien pero que tampoco podemos ignorar que hay un espacio sobre todo de la ultra izquierda de la derecha misma que también está situada en esta universidad ahora vemos que también con más fuerza que antes y de la ultra izquierda que en realidad rechazan que esto sea un tema político rechazan que esto sea un tema político relevante esas posturas que suelen ser más radicales tanto de la derecha como de la extrema izquierda yo la he escuchado yo la he escuchado hasta no sé yo por ejemplo a principio de este mismo año recuerdo que fui a una asamblea que convocó filosofía donde solamente llegaron hombres no es tan extraño tampoco llegué yo y una de las palabras que empezó a hablar es como que la política no se podía estar situando en estas tonteras que eran el género y la sexualidad porque eran inútiles cuando teníamos que estar pensando en derrotar el sistema capitalista neoliberal entonces vemos de que en realidad yo por lo menos hago esa doble lectura o sea en general no hay un apoyo tan masivo porque a pesar de que el feminismo como que avanza también siempre ha tenido estos contrarios como son la derecha como son personas más conservadoras dentro de la misma izquierda de esta ultra izquierda así como también en general este desapego que hay hacia la política sobre todo partidista e institucional de parte del estudiante cuando empezamos con los estudios de género era una moda ya se iba a acabar y esto le teníamos tantas estudiantes convocadas para llegar al artículo o diplomas ya eso iba a terminar en algún momento aquí estamos solamente como para dar ejemplos las asambleas de mujeres se levantaron en todos los espacios de la universidad de Chile y actualmente creo que no quedan más de dos o tres y que tienen un nivel de articulación y de actividad bastante bajo por otro lado y que yo creo que por eso también se explica un poco de que todavía podamos seguir en esto se empiezan a articular otras esferas del feminismo que no necesariamente son desde la asamblea de mujeres sino que por ejemplo ahora la asamblea de disidencia la asamblea de disidencia a nivel universidad de Chile que también se levanta creo que eso muestra también un poco como en un comienzo parecía ser más una idea por ejemplo de la igualdad entre hombres y mujeres que parece ser que estuvo como muy álgida en su momento y que ha ido avanzando cierto a una discusión distinta como de la igualdad muchas veces entre personas o de una consigna que también logra abordar lo que son las disidencias de género y las disidencias sexuales pero este lado como que antes articulaba a muchas mujeres va a la baja va a la baja o por lo menos lo vemos así a nivel estudiantil donde la asamblea de mujeres de filosofía es una de las pocas que queda por ejemplo dentro de la universidad de Chile y otra después de la toma feminista sencillamente dejaron de Chile a mi igual me parece que utilizar el concepto de moda es bastante apropiado sobre todo con este señal con lo que tu decías pero me gustaría hacer la instinción que yo creo que es lo que me preocupa a usted que el hecho de que sea una moda no significa que sea solo una moda porque el hecho de que tenga en estos momentos o haya tenido porque es verdad que es algo que es una presión un punto álgido de atención pública de titulares de las noticias de movimientos de distintas universidades a lo largo de todo el país etcétera no significa que esos movimientos vayan a quedar en nada a ver que ese punto álgido pase y es peor eso porque también estamos acá a pesar de que somos pocas personas estamos acá manteniendo estas discusiones y como dice no más también se crearon otros organismos otras articulaciones de este punto álgido que hubo en el momento y también es lo que nos permitió a nosotras estar trabajando en la dirección de ingenieros y organizarnos así que no definitivamente la moda que en base no significa que todo lo logrado se vaya a cuidar ni que todas las personas que estuvieron ahí se vayan a rendir de los modas cuando digo moda no me refiero como que es algo que subió y murió sino que subió tuvo un momento como de mucha visibilidad mucha visibilidad en redes sociales en la televisión a todo el mundo le interesaba pero esta ida a la baja si bien significa muchas veces una ida a la baja por ejemplo en la cantidad de participación que había antes yo creo que en ningún momento se tiene que traducir y que de hecho yo creo que es el desafío en una baja por ejemplo en la articulación que podamos tener entre las mismas personas que participamos de este movimiento en su tiempo para ver cómo por ejemplo llegamos a la educación cómo logramos armar redes que nos permitan seguir a pesar de que la televisión ya no le parezca un tema importante a pesar de que ya no seamos tan capaces como fue en su momento de instalar las problemáticas como lo tuvo en su momento el movimiento feminista que si nos haya permitido por ejemplo solamente por dar un ejemplo ya que dentro de la presentación que tuvo yo me dedico al debate y al pensamiento crítico y hago clase no es posible ahora que haya un torneo donde no te preguntan el nombre y el pronombre con el que tú prefieres que te trate y si bien eso ya no es un tema que esté tan en boga sí permitió que por ejemplo ciertas personas fuésemos incluidas en ciertos espacios para poder seguir haciendo política para poder seguir haciendo cambios culturales y estructurales dentro de los distintos espacios en los que están entonces por más de que quizás ya no sea un tema de moda por así decirlo que vaya como a la baja sí nos permitió formar un montón de redes y un montón de cambios culturales que yo creo que son los que importan al final en la prensa que más de la tele el movimiento generó petitorios y protocolos de acuerdo con las autoridades en todas las universidades de este país y eso significa que pasas a un nivel de prácticas institucionales que responden a un conjunto de exigencias acuerdos en la universidad y yo creo que eso es un ese paso que algo de institucionalización tiene y probablemente bastante ha sido un paso complejo el modelo educativo exigencia número 1 1 1 1 1 de los movimientos de las universidades que significa discutir los contenidos las prácticas pedagógicas los principios orientadores todo eso de los procesos formativos y cuando pasa ahí das negocia principio igualdad de género y no discriminación negocia eso es igualdad de oportunidades igualdad de trato igualdad sustantiva que es que vas a apostar políticamente para eso comunidad mujer trabaja con igualdad de oportunidades las constituyentes las mujeres con igualdad sustantiva y la CEDAW trabaja con igualdad sustantiva entonces ¿cómo haces eso? eso ha sido súper difícil ¿no? eso ha sido muy difícil es muy fácil decir oye pongamos igualdad de género pero eso es un proceso muy difícil cuando dices educación no sexista lo que entiende alguien acá no es lo que entiende allá hay alguien que entiende pedagogía feminista alguien que cree que son los lenguajes alguien que cree la bibliografía ¿sí? y lo que ocurre es que cuando tú propones eso tienes que operar al mismo tiempo en el sistema de las ciencias que producen los conocimientos que van a los currículos ¿no? tienes que operar en las instituciones que tienen sus propios regímenes de género y modelan aprendizajes de género ¿no? si hay brecha salarial se aprende de brecha salarial si no hay paridad en el gobierno universitario todo eso se aprende y por otro lado si la pregunta es si vas a producir personas no sexistas o profesionales no androcéntricos en sus disciplinas ¿no? si vas a modelar las profesiones de este país desde esta universidad o desde muchas otras ¿no? y si piensas en personas no sexistas estás pensando en un plano una formación por así decirlo de los principios de cómo alguien se orienta en esta materia y el currículo es uno de los elementos que tienes que modificar entonces tienes las ciencias que van a ir al currículo ¿no? y cómo el sexo está en la la produce está en la ciencia y cómo producen epistemología etcétera y tienes la universidad y tienes currículo entonces cuando se plantea el movimiento el año pasado cambiar los modelos educativos para cambiar las prácticas y el currículo eso no es sostenible sino cambian la ciencia y las instituciones entonces el cambio adopta un carácter paradojal en las instituciones ¿no? son instituciones que van a criticar que las mujeres en el mundo salarial tengan ingresos menores y los tienen en la universidad vas a pensar que las mujeres tienen que ir a la política probablemente y no lo tienes tienes toda esa tensión esta universidad está cambiando en esa tensión y va a cambiar y su modelo educativo cuando sea un nuevo documento el próximo año va a tener que operar sobre esa tensión ¿no? la mitad de la bibliografía de mujeres es parte del currículo pero tienes que tener claridad que el sistema científico tiene que ser otro y yo estoy colaborando en ese proceso para mí fue tan nuevo encontrarme de que estas cosas están pasando en el mundo hace más de una década en Corea en Australia en países africanos en Estados Unidos y en América Latina tienen políticas en marco de género la universidad la UNAM Guadalajara la de Costa Rica y quizás ninguna otra no encontramos otra en el vapeo que hicimos ¿no? pero son políticas que no tienen ningún diseño institucional ustedes estuvieron seguramente el año pasado en los seminarios que organizó la dirección de género donde vinieron académicas de otros países y la verdad es que no hay diseño institucional para eso entonces es esa la tarea y cuando pasas a esa tarea la verdad es que es muy difícil hacer esa traducción porque eso además es lo estratégico yo estoy colaborando ahí porque creo que es estratégico históricamente hacer esa reforma ¿no? es estratégico hacerlo ahí se juega la educación no feminista no se juega fundamentalmente en la en la erradicación de la violencia eso vale para una universidad vale para Codelco vale para cualquier institución vale para una familia vale para cualquiera la naturaleza de esta universidad es la producción de ciencias y la formación de profesionales y es allí donde tiene que producir el cambio en mi opinión allí tiene que producirlo ese es el desafío y eso yo creo que está siendo muy difícil de hacer está siendo muy difícil de hacer y no por las voluntades de las autoridades porque con las autoridades negocias convence ahí van a tener trabajo también ustedes ¿no? no es esa la dificultad hoy día ¿no? pero la dificultad es de producción académica y política de cómo produces propuestas en un escenario que no habíamos tenido nunca con la catalización de procesos que ustedes hicieron el año pasado nunca ¿no? entonces cierro pero eso es muy interesante muy importante estrategicamente pero muy difícil que siempre en toda instancia pasa desapercibido el cuestionamiento la interrogación a la heterosexualidad cuando hablamos de sexualidad o de sexualidad siempre nos vamos a hablar con todas estas modas que van cambiando en el tiempo pero nunca hay una crítica o nunca hay un cuestionamiento nítido fuerte al régimen heterosexual o la política del heterosexual con todas sus instituciones y prácticas porque uno en mi investigación estoy escribiendo un libro que quiero sacar prontito a tentar contra la infancia justamente me fui dando cuenta de cómo las personas heterosexuales en realidad lo están pasando súper mal uno pensaría en estas discusiones feministas que estamos quienes somos menos privilegiadas no binarias versus las privilegiadas que serían las heterosexuales pero en realidad cuando uno analiza las vidas de las personas heterosexuales su exigencia su problema se da cuenta que es un cúmulo de desgracias y que es un cúmulo de desgracias no solamente por la violencia contra las mujeres que ocurre justamente en manos de hombres heterosexuales sus parejas en sus instituciones como la familia y así está tipificado en la ley como violencia intrafamiliar ocurre también la desgracia a las violaciones infantiles que ocurren de acuerdo a la cifra en el interior de la misma institución familia donde las mujeres están siendo asesinadas donde los hombres después de matarse se asesinan que hay una angustia heterosexual que es muy poco investigada siempre pasa desapercibido ese suicidio de las personas heterosexuales y claro si se están matando ¿cómo no nos van a matar a nosotras? pienso yo desde la periferia sexual porque así se comportan entonces creo que también ahí creo que hace falta ahí también dentro de las investigaciones ir tensionando y criticando este régimen heterosexual que poco que poca que mucha desgracia genera no solamente a las personas no heterosexuales que eso es lo más obvio sino que sobre todo a las personas heterosexuales entonces también creo que la producción de la heterosexualidad y la producción de personas heterosexuales también debe estar al centro de los cuestionamientos científicos pensando que ha sido el sujeto histórico pensante que es el heterosexual varón que gracias a los feminismos en distintos lugares ha ido trizándose esa hegemonía de ese sujeto pensante han entrado las mujeres también pero también mujeres heterosexuales de cierta clase entonces ¿cómo también ir cómo se puede decir interseccionando como dicen los feminismos ese tipo de cuestiones también donde el propio sujeto que está pensando está en cuestión y desde dónde también está pensando y cómo también ahí interseccionar con otras discusiones también que están los cuerpos presentes como el antiespecismo por ejemplo hay feministas que proponen grandes cruces donde han preferido en vez del género el cuerpo para situarse no como género mujer sino que como cuerpo hembra y como hembra con las otras hembras explotadas como la vaca la gallina etcétera digamos empiezan a tensar los medios de producción de la carne que nosotras también habitamos entonces creo que ahí hay muchos desafíos muy ricos pero muy antiguos también que eso es lo otro que habría que aclarar también eso me gusta de la mesa que en realidad hay cosas que parecen nuevas por moda pero que tienen una discusión bastante rica y muy desconocida entonces tampoco estamos inventando la rueda en estas discusiones en estas reflexiones creo que un asunto de memoria también es rescatar que se ha dicho que se ha hecho que se ha pensado que se ha propuesto que ha fracasado que funcionó en distintos contextos y por supuesto me voy a lo transfronterizo que como lo están haciendo en otros lugares que es un encuentro en sí mismo de las nuevas direcciones de género por ejemplo que han surgido en varias universidades también como lo están haciendo hay tráfico de experiencia tráfico de conocimientos tráfico de alianzas entonces ahí la dejo rebotando a propósito también de la moda de lo que quiere decir hoy día una presidenta trans en la fecha etcétera donde se soporta nuestra política donde se articula donde se anuda que hacemos con estas mínimas con estos mínimos territorios liderados que se encuentran nuevamente en disputa digamos y me parece que ahí hay una cuestión súper importante que pensar que se encuentran